hola mis queridos amigos de youtube les saluda con un vídeo más su amigo de tony desde carolina del norte en este vídeo les voy a dar paso por paso como fue que como fue que yo encontré a un lugar donde me pudieran vender a las pallets skids o tarimas como ustedes les digan de retorno de home depot de los walmart target todo eso así que les voy a voy a poner la cámara enfrente de la del monitor de la computadora para que ustedes puedan ver más o menos como le sé cómo fue que lo encontré y cuál es mi preferido de todos y a dónde voy a ir el día de mañana a comprar unas 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 pallets así que vámonos bueno como se pueden dar cuenta acá estoy mostrando mi página de facebook para todos los que no tienen facebook y dicen que no tienen tiempo para estar viendo chismes de farándula chismes del de la vecina o cosas así bueno no tienen que abrir un facebook para eso si lo van a si no quieren abrirlo para chismear nada de eso cosa que no lo recomiendo ábrelo o ábranlo para para su negocio ábranlo para buscar lugares donde puedan vender palet liquidators por ejemplo si ponen search palet liquidators yo creo que facebook puede ser una plataforma donde pueden encontrar muchas cosas y pueden vender también puede utilizarlo para comprar paletas de retorno de home depot lo vamos a home depot yo que sé de todos los lugares pero también pueden utilizarlo para vender yo en lo particular no ocupo facebook para nada de las cosas personales no lo ocupo para para chismear no lo ocupo es más en este facebook yo no tengo a nadie de la gente que yo conozco nadie no tengo mi foto ni tengo absolutamente nada personal lo ocupo estrictamente para comprar palet y para vender producto es todo lo que hago así como se pueden dar cuenta me fui a paleta pala liquidators y me mostró varias secciones donde puedo comprar liquidación de paletas yo en carolina de norte conozco aproximadamente entre tres cinco y seis lugares de esto donde venden palet a liquidaciones de paleta en lo particular me gusta triangle triangle liquidators ellos han sido muy buenos me han este me han dado buenos precios y yo creo que no tienen favoritismo con nadie han actuado muy bien con los clientes hasta donde yo tengo conocimiento y bueno el plan es el ir el día de mañana y hacer mis compras y buscar lo que necesito ya tiene más de dos meses que no voy a hacer nada de las compras porque la última vez gasté tres mil cuatrocientos y dije que ya no iba a gastar nada más hasta que se me agotara casi toda la mercancía el día de hoy ya casi toda la mercancía tengo tengo agotada y resulta que el día de hoy pusieron cosas que a mí me interesa comprar y rápidamente les voy a dar nada más a una pruebita de lo que ellos venden en la información pues este acá está se hace es el nombre del lugar triangle liquidators y está en carolina del norte ellos desafortunadamente no hacen envíos a ninguna ninguna parte a ninguna parte de la nación de eeuu desafortunadamente por el momento pero bueno allá ustedes se pueden poner en contacto con esta persona o pongan en contacto conmigo no sé podemos tal vez hacer no sé hacer un un intercambio de información y tú realmente podemos ponernos de acuerdo para para hacer envíos en las paletas o que ellos hagan envíos directamente yo sé pero bueno tienen muchas cosas entre ellas el día de mañana van a tener a lo que le dicen gas como le dice gas load que es todo lo que lleva gasolina y que incluye weed eaters mowers incluye pressure washers todo lo que lleva gasolina y es small small equipment acá tiene una bueno regresamos un poquito el precio de este yo lo estoy estimando que lo van a poner aproximadamente entre 600 y 1400 dólares es más pegado los 1400 solamente estoy estimando yo pienso que va a estar aproximadamente 1200 1400 dólares porque trae bastantes weed eaters así que estoy estimando más o menos ese precio para los que no tienen para los que no quieren pagar el precio retail de home depo de lowes acá tienen también te venden mowers por lo lugar tienen bastantes mowers tienen en venta ellos se van rapidísimo especialmente ahorita que está el tiempo de que está empezando el pasto ahora que estoy grabando el vídeo estamos en mayo mayo del 2021 y todos está vendiendo como loco yo tenía algunas bueno ya lo mencionado que no me gusta tener nada de weed eaters nada lo que lleva gas siempre por lo largo no me gusta lidiar con eso no no el olor de la gasolina yo no nos llevamos muy bien así que no me gusta andar poniéndole gasolina a las weed eaters y los mowers y andar lidiando con eso prefiero lidiar con esto que es todo lo de ryobi que se puede vender vender en ebay y que yo puedo pagar shipping 10 dólares y venderlo por 70 60 70 dólares y generar mi dinero de esa forma que es más pasivo no yo yo me encargo de mi trabajo ya cuando llego de trabajo ya se vendieron dos tres cositas las empaco las voy a dejar y es y es algo pasivo que se está vendiendo mientras yo estoy durmiendo estoy de vacaciones o estoy con mi familia no tengo que estar vendiéndolo allá en la tienda no tengo que estar vendiéndolo en la flea market ni nada de eso así que es más es más pasivo a ver vámonos con lo que sigue miren esta paleta también me interesa mucho si la llevo a ver está buen precio la me gustaría comprarla tiene un generador acá marca honda que es de los caritos tiene una una este nailer que es para los los que hacen roofing para los que ponen el techo en las casas acá en eeuu y tiene unas cositas que no son muy caras que es como como los taladros pero son black and decker eso no es muy caro acá y no se vende muy caro pero dependiendo del precio de la de la paleta claro que sí podría considerarlo porque no vámonos rápidamente que es más que más lo que tienen tiene muchas como yo les digo tiene muchas cosas que llevan gasolina que son las pressure washers a gasolina bueno aquí tiene un compresor en esta en esta paleta en particular y nada yo creo que miren tienen una una este una una pressure washer o lavadora presión de walt esta si no me equivoco es 4000 psi de las comerciales de las gigantescas y yo en lo particular estoy buscando una para empezar mi negocio de pressure washer pressure washing y salt washing y eventualmente pondré un vídeo y voy a empezar ese negocio para poner un vídeo también de cómo se inicia de principio de principio paso a paso el negocio y qué requisitos piden al menos en carolina del norte y lo que me lleva bueno este proyecto es a largo plazo no va a llevar aproximadamente tres a cuatro meses porque pues bueno tiene que llevar documentación y todo el detalle y no quiero darles información incorrecta así que pues esos son muchos detalles que que llevaría el vídeo pero bueno es algo que me gustaría hacerlo como hobby también tener mi trabajo hacer esto como hobby y hacerlo de las paletas y encargarme de youtube y hacer todo así que estar en todas partes a la misma vez pero bueno yo creo que hay que luchar hay que luchar en la vida por lo que queremos y bueno hay que hay que buscar la manera de cómo generar más más este más dinero si eso es lo que es necesario para salir adelante bueno esta compresora muchas veces yo las he visto en precios de 300 dólares 400 dólares son de las comerciales de las gigantescas que son como para shop que son como para un taller de llantas un mecánico o algo así son de las gigantescas son de las grandotototas tienen más cortadoras de césped por lo regular yo no compro eso he comprado dos paletas en el pasado no me ha ido nada bien y yo ya no quiero lidiar con eso si usted le gusta esto le gusta arreglarla le gusta revisarla le gusta cambiar filtros y carburadores estas paletas son para ustedes son de aproximadamente 350 400 dólares las paletas esos los precios que han tenido anteriormente no les aseguro nada los precios cambian de tráiler en tráiler muchas veces un tráiler les llegaba de rato que otro y así van los precios así que los precios no son fijos los precios cambian muchas veces y ahí está la que quiero miren 4000 psi gas pressure washer ya sé ya dije que no me gusta lidiar con gas pero si lo tengo que hacer de vez en cuando sí pero si lo tengo que todos los días limpiando y arreglando carburadores no así que esta bueno pesta para uso del negocio estaría súper bien de walt según que es de las marcas mejores no sé en realidad nunca he tenido una así que solamente estoy insinuando acá tienen otras dos de las grandotas y tienen unas dos pequeñas acá arriba y tienen dos push movers estas estoy estimando que se venden unos 650 750 dólares porque trae estas estas ahorita en home depot están como de 850 dólares así que imagínese 8 8 16 acá ya van como 1700 dólares retail y acá tienen otra de walt que no sé si es de las comerciales que al parecer sí y esta otra acá atrás y están dos push movers acá así que sí sí fácil como pueden ver ellos tienen bastantes paletas de retorno tienen bastantes y tienen muchas cosas y saben que que les llega mucha gente y se vende mucho lo que ellos tienen se vende mucho venden bastante por lo regular digamos yo he ido los sábados van los sábados está lleno ya cuando te vas casi no tienen nada estos canijos venden mucho muchísimo pero porque creen que venden mucho venden mucho porque ellos dan buenos precios dan buen trato siempre está el dueño y es bien buena onda el señor no puedo hablar mucha bueno no puedo hablar no puedo decir mucho de él porque es es buenísimo es buena onda él él te ayuda él te ayuda se pasa de buena onda a veces y pues bueno a la que la gente no se aproveche de eso pero bueno muchas paletas Ryobi pero todo esto es de gas así que yo como que ahí como que digo por ahorita no y así es que definitivamente no tengo nada más que comprar muchas veces las compro y sí sí genero mi dinero les puedo dar un ejemplo rapidito miren esta cosa esta cosa él le puso acá el precio de cuánto cuesta en retail verdad no sé ni qué es pero es como para los pisos o algo así cuatro mil dólares retail él obviamente no va a vender la paleta por cuatro mil él va a vender como por unos ochocientos mil doscientos dólares máximo si usted tiene los mil dólares que le sobraron de yo que sé del mes quiere comprar esta paleta la puede comprar bueno tiene que tiene que cruzar los dedos y esperar que la que este producto trabaja cosa que creo que sí trabaja dice white white goods y ha comprado paletas que dicen white goods y trabaja todo la compra por mil dólares y va a vender esto por unos dos mil dólares sólo esto ya ya dobló su dinero y aparte de eso trae una push more acá una cortadora de césped y trae otras cosas acá arriba así que más del doble saca de su paleta acá así que así es como usted genera sus ingresos y si usted tiene el dinero en el colchón se está devaluando con todos los precios que ahorita están subiendo la gasolina está subiendo todo está subiendo si va al supermercado ahorita se puede dar cuenta que todos están subiendo y mil dólares que no los ocupa y no los piensan usar por los próximos cinco años y dice los voy a guardar como ahorro no los guarde como ahorro inviértalos para que no se devalúe su dinero si lo invierte en esto y le saca el doble ya después con esos dos mil dólares que saca usted compra una de estas y aproximadamente es paletas digamos que le cuesten unos seiscientos dólares con ese dinero que ya sacó compra otras cuatro paletas de estas de esos cuatro le saca yo que sé otros dos mil dólares de ganancia ya son cuatro mil en su bolsa que puede volver a reinvertir y ya compra esto y empieza su negocio de precio washing y le genera más dinero y hace precio washing y compra otras cinco paletas de estas y bla 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 y bla 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 así es como se genera su riqueza de usted nadie le va a regalar los millones otra vez usted tiene que luchar por lo que quiere tiene que buscar la manera usar su cerebro e invertir su dinero en lo que genere más dinero si lo va a ahorrar se le va a devaluar y después va a estar llorando de que ya no le alcanza los cien dólares que le alcanzaban o los cincuenta dólares que tienen la bolsa que o que tienen la bolsa que hace un año le alcanzaban para ganar para llenar su carro de gasolina y ya en los próximos tres años ya no le alcanza y va a estar llorando mejor inviértalo en esto por experiencia les puedo decir que estas salen nuevas salen nuevas si acaso van a encontrar una o dos usadas y la mayoría trabajan un 90% de estas trabajan va a invertir el tiempo de ir a traerlas que son como dos horas va a invertir otras dos horas en hacer el sorting que es sortearlas y ponerles precio buscar el precio en línea y no sé descontarles 50 80 dólares a cada una y les aseguro que digamos que aquí vienen 25 weed eaters y esto lo venden por 1500 en el lugar este máximo no lo creo que lo venda por 1500 pero máximo 1500 y son 25 weed eaters y mínimo usted lo venda por 100 cada una son 2500 dólares le estaría ganando mil dólares y por experiencia propia les puedo decir que una de estas weed eaters en muchas de las ocasiones de precio retail son de 350 dólares así que usted las puede vender hasta 180 220 y así se incrementa mucho más la ganancia no guarde su dinero debajo del colchón ese dinero se va a devaluar muchos de los hispanos tenemos la mala o bueno se puede decir bueno yo creo que es bueno ahorrar dinero hasta cierto punto para emergencias claro que sí pero no exceder si usted está guardando 50 mil 100 mil dólares en el banco y están sentados en el banco devaluándose día a día a día a día está perdiendo su dinero pero bueno yo creo que con eso concluyo mi video si quieren que haga un live walkthrough que vaya a este lugar y camine y cheque precios una por una y grabe ese video con con la gopro y lo hacemos este y lo hacemos en persona con los precios una vez que ya tengan los precios porque aquí usted no está viendo precios los precios los ponen el día de la venta pero si gustan ver es un video que vaya yo el día de la venta para revisar precios de cada paleta ponganle like al video pongan un comentario suscribanse suscríbanse por favor porque muchos solo ven el video se pasan se pasan y no no le ponen este subscribe por favor ponganle subscribe en la parte de abajo ponganle un comentario y avísenme y no sé la próxima semana probablemente podemos hacer un video así muchas gracias me despido saludos a todos